Y vamos a regresar hablando de muchos famosos que han compartido en las redes estrambóticos disfraces de Halloween, Jessica. Hubo de todo, especialmente muchos superhéroes y hasta villanos. Y por supuesto aquí está nuestra Azucena Cierpo, que nos tiene un recuento de los más chulos. Totalmente, mi querida Jessica. Como ustedes saben, pues muchos famosos se lo toman muy en serio, señoras y señores. Y bueno, muchos tiraron la casa por la ventana para disfrazarse en este Halloween. Desde los más creativos, los más tenebrosos, hasta lo más tierno. Aquí lo tenemos todo para usted. Los famosos se lucieron con sus disfraces de Halloween este fin de semana. Sin lugar a dudas, Cardi B logró uno de los looks más espectaculares con este disfraz de medusa, donde sus piernas se alargaban hasta convertirse en una enorme serpiente. Kim Kardashian fue más allá, transformando su casa completa en un nido de tarántulas. Chiquis Rivera optó por reírse de sí misma y de todos los que la han comparado con este famoso personaje, disfrazándose de Miss Piggy. Ella y sus hermanos celebraron en casa su tradicional fiesta de Halloween, donde Chiquis constantemente repitió que no estaba consumiendo alcohol desde hace varias semanas. J-Lo se lució con este disfraz de Madonna, copiando cada detalle del icónico look de la reina del pop en la portada de su disco Like a Virgin, mientras que A-Rood, manteniendo el tema musical, se disfrazó del cantante Bruce Priesting. Y hablando de parejas famosas, Christian Nodal y Belinda también se lucieron con estos disfraces de malévolos payasos, pero eso sí, derramando amor hasta en la sangre que se pintaron. Pero no menos temibles estaban Adriel Favela, con este look de The Joker o Guasón, y su novia Estivalis como Harley Quinn. Ricky Martin nos pegó un susto como The Hulk. ¿Y qué me dicen de Gerardo Ortiz como carnicero? Romeo Santos se disfrazó de Frankenstein. Ana Bárbara de Gatúbela. Y Chayanne de Piloto Guapo. ¿Pero qué me dicen de estas familias completas de famosos, como Vanessa Bryant y sus hijitas, que emplearon el tema de la caricatura Madeleine? ¿Y qué tal Edwin Kass del Grupo Firme, quien junto a su esposa e hijitos fueron la Batifamilia? Y para cerrar con brocha de oro, nuestro Matías en su primer Halloween disfrazado de Superman. Y ese fue mi favorito, señoras y señores, nuestro Matías, que estaba precioso. Hasta la postura tenía, ¿eh? Sí, cómo no. No crean que cuesta trabajo tomarle fotos a los niños, ¿eh? Cómo no. No sale a la primera, pero obviamente yo creo que los papás no lo disfrutamos más que ellos, que están tan pequeñitos y no tienen ni idea de lo que está pasando. Pero cuando esté grande ya se enterará. Se ve ya guapísimo. Yo te recomiendo que lo guardes, porque después ya cuando crecen uno dice, ay, ¿cuándo se dejaba disfrazar por mí solita? Ay, imagínate. Y faltaba por ahí alguna fotografía que he visto yo en las redes sociales también, Azucena, de ti. Ay, ay, señores y señores. Guerrera Maya. Bueno, vayan al rojo vivo a nuestra página de Instagram, que ahí he estado en la mía. Me puse de Guerrera Maya, ¿tú puedes creer? Fue muy divertido, ¿eh? Con fuerza, con mucha fuerza. Sí. Muy bien, Azu, gracias. Gracias. Gracias.